La Asamblea Nacional de Venezuela comienza hoy un nuevo periodo legislativo. El único poder que controla a la oposición estará presidido por el joven diputado Juan Guaidó y lo hace de cara al 10 de enero, el día en el que Nicolás Maduro va a asumir un nuevo mandato de seis años. Los diputados se unen al pronunciamiento del Grupo de Lima que tras estar reunido el viernes dijo que no reconocerá un nuevo gobierno de Maduro. N324 está en el lugar de la noticia con Luis Laya. Adelante Luis. Hola Yoveli, Carlos, feliz tarde. Pues ya se ha juramentado la nueva directiva de la Asamblea Nacional encabezada por el diputado Juan Guaidó perteneciente al partido Voluntad Popular. Hace aproximadamente una hora prestaron juramento ante sus colegas diputados acá en el Parlamento venezolano. Vamos a escuchar palabras de Juan Guaidó luego de asumir el cargo de presidente de la Asamblea Nacional. Escuchamos. Yo también me niego a rendirme. Nosotros nos negamos a rendirnos. No nos vamos a rendir, pueblo de Venezuela. Cuenten con nosotros. Así de fenduoso es el silencio que quiere imponer el régimen a todo el que piensa distinto. A todo el que actúa para mejorar la vida de nuestra gente. Como mi hermano Leopoldo López. Freddy Guevara, que debería estar aquí hoy. Julio Borges, nuestro primer vicepresidente. David Molansky, Lester Toledo, Antonio Ledesma, Warner Jiménez, Carlos Vecchio, Gaby Arellano, Omar Lares, José Manuel Olivares, Ismael García. Y voy a estar mucho tiempo dando nombres que este régimen ha perseguido simplemente por pensar distinto. Además de este mensaje que ofrecía Juan Guaidó luego de haberse juramentado como presidente de la Asamblea Nacional, también hubo reacciones de distintos diputados al Parlamento venezolano sobre la resolución del Grupo de Lima de la tarde de ayer. A ver, ellos hacen un llamado a Nicolás Maduro para que entregue el poder a la Asamblea Nacional. Y desde el Parlamento venezolano aseguran que esto es un endurecimiento de la postura internacional en contra del régimen de Nicolás Maduro. Escuchemos lo que decían los diputados a la Asamblea Nacional. El fracaso de esa diplomacia de paz que tanto hablaba Maduro y de esos 20 años que hemos tenido de este régimen chavista, que ha implicado que obviamente al existir aquí una ruptura de lo reconstitucional declarada por la Asamblea Nacional hace ya dos años, pues obviamente ya la comunidad internacional le está poniendo un punto sobre la ley. O Maduro entiende el mensaje, o simplemente se exponen a que se realicen otro tipo de actuaciones internacionales, tomando en consideración las reglas del derecho internacional público, del derecho internacional humanitario, del derecho internacional de los derechos humanos. La Asamblea Nacional estableció el derecho de resistencia, lo ha ido cuajando e implementando en decisiones que se han tomado en estos tres años. Lo más importante que hay que destacar de la declaración del Grupo de Lima es el reconocimiento de 14 países del hemisferio sobre el origen de la exponencial crisis migratoria que está viviendo la región. El origen es precisamente este socialismo del siglo XXI que ha arruinado a Venezuela y que continúa arruinando a los venezolanos. El Instituto Brookings de Washington, un reciente informe que sacaron en noviembre, establece que la migración venezolana puede alcanzar los 8.3 millones de venezolanos para finales de este año 2019. Y eso evidentemente está teniendo un impacto muy importante en la región. Bien, esto es parte de la postura de los diputados a la Asamblea Nacional sobre esta resolución del Grupo de Lima de la tarde de este viernes. Además, estamos luego de esta sesión en la que fue elegida la nueva directiva de la Asamblea Nacional. Se esperan palabras del presidente Juan Guaidó a las afueras del Palacio Legislativo, que es donde estamos esperando a esta hora que se apersonen acá para comparecer ante los medios de comunicación. Y pues se espera también lo que pueda ocurrir en los próximos días de cara al 10 de enero y las decisiones que pueda tomar la Asamblea Nacional con respecto a lo que ocurrirá cuando Nicolás Maduro se juramente nuevamente como presidente de la República tras unas elecciones del pasado 20 de mayo que fueron no reconocidas ni por la comunidad internacional ni por buena parte del ambiente político venezolano y de la sociedad civil. Esto es parte de la información que nosotros tenemos para ustedes desde el Palacio Federal Legislativo en la ciudad de Caracas y con esto volvemos al estudio. Muchísimas gracias.